En EEG de verano, los enfrentamientos crecen día a día. Angie llegaba todas las veces a la isla, ahora no llega ni una. Angie lo intenta diez veces y Julieta no intenta ni una vez. Las pruebas son cada vez más exigentes. Hoy... Sus cinco minutos de fama se fueron. Sus cinco minutos siguen porque estás al lado de Michelle. Ambos guerreros se dijeron de todo, frente a frente. En EEG de verano, la guerra empezó. Yo no tengo cinco, seis, siete años en un reality. Le voy a tener que tapar la boca demostrándole que soy buena guerrera. ¡Buenas tardes! Bienvenidos al mejor reality de la historia de la televisión peruana. ¡Su nombre! ¡Esto es guerra! ¡María Pia! ¡Matías! ¡Cómo le va chicos! ¡Muy bien! ¡Buenas tardes Mr. G! ¡Me encanta! ¡Buenas tardes a todos! ¡Buenas tardes a todos! Las presentaciones de Mr. G son lo máximo, en verdad. ¡Genial Mr. G! ¡Único! ¡Un aplauso para Mr. G! ¡Lo máximo de verdad! ¡Grande! ¡Se nota que nos quiere muchísimo! ¡De verdad que sí! ¡Y no solamente Mr. G! ¡El público nos adora liderando todos los días! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias Matías! ¡Un esfuerzo de muchas personas! ¡No solo los que damos aquí la cara, sino todos los que están aquí detrás! ¡Así es! ¡Y este lunes prepárense! ¡Porque se viene un programa especial! ¿Cómo así? ¡No! ¡No sabes las sorpresas que tenemos! ¡No! ¡Mañana soltamos adelantos! ¡No pueden adelantar nada! ¡Mañana empezamos a soltar adelantos! ¡Pistas! ¡Para que la gente sepa! ¿Por qué? ¡No estás curiosa! ¡Tranquila! ¡Pues eres igualito Matías! ¡Espera! 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 ¡Se van a quedar con la boca abierta! ¡Es lo único que te puedo decir! ¡No sabes lo que tenemos para este lunes! ¡Bueno! ¡Hoy día también tenemos sorpresas! ¡¿Ah, sí?! ¡Sí! ¡Voy a bailar de nuevo! ¿Qué cosa? ¡Voy a bailar de nuevo! ¿Cómo que vas a bailar de nuevo? ¡Ya vas a verte! ¡Mírame! ¡Ja ja ja ja! ¡Regresé! Ay, Nicola, como que ha bajado de peso, ¿no? ¡Ah! Unos... Unos cien gramos, más o menos. Doscientos. No, le han bajado los cachetes. Sí le han bajado. Sí le han bajado. Yo les dije, Tiago, agárrate. Vas a ver hoy día cómo bailó. ¡Ah, bueno! ¡Se ha bajado! ¡Se ha bajado! ¿Qué ha pasado, Michelle? ¿Qué ha pasado, Michelle? No, es que ha bajado. Es que nos hemos acostumbrado. ¡Ah, eso también puede ser! ¡Ja ja ja ja! Por eso no estaba tan segura. Tenan cien, doscientos gramos. ¡Es que ha bajado! ¡Nos hemos acostumbrado! Sabater, habla del peso de Michelle, por favor, ¿ya? ¡Muy bien! ¡Listo, entonces! Diego Chavarri entró al confesionario. ¿En serio? ¡No! ¿Y lo vamos a ver en un ratito? ¡En un ratito más! ¡Uh! ¡Chavarri! ¿Qué habrá dicho? ¿Qué habrá dicho Diego Chavarri? Yo me quedaba impresionado porque ayer se sabía todas las canciones. Tiene más noche que Diego Chavarri. Es increíble. Yo pensé que era un chico así como que no salía mucho. Como buen futbolista. ¡Tranquilito! No, todo el día escucha en la radio, dice. ¡Exacto! Por eso es. Tenemos un... ¡Uh! ¿Qué? Ya, ahorita vamos a... ¡Uh! Tenemos una sorpresa para esta noche. ¡No! Ahí está el backstage, por favor, que se abra la puerta. ¡Se abre la puerta! Hoy día... Hoy día... Habrá una sor... ¡Uh! 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 ¡Una sorpresa! ¡Una sorpresa! ¿Qué? ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah, no! Esta persona conoce muy bien a todos ustedes, chicos, ¿ah? ¡Muy bien, ah! ¡Re bien! ¡Olvídate! ¡Es una guerrera! Ya saben entonces que es mujer. ¡Muy bien! Cuando la vean... ¡Se van a quedar con la boca abierta! ¡Escucha! ¡Mide un metro ochenta! ¡Wow! ¡Es bien alta! ¡Es bien alta! ¡Casi de mi talla! ¡Tiene un millón ochocientos mil seguidores en Twitter! ¿Tanto? ¡En serio! ¡Escúchame! ¡Ella... ¿Qué cosa? ¡Se sabe la vida y milagro de todos ustedes, chicos, ya! ¡Lo que ustedes ni siquiera saben de ustedes! ¡Ella lo sabe! ¡Y alteré! ¡Y alteré! ¡Sí! ¡Cosas que ustedes no saben de ustedes, ella ya lo sabe, ella! ¡Es alucinante! ¡Es increíble, ah! ¡Es increíble, ah! ¡Pero! ¡Lo loco de esto! ¿Qué? ¡Es que cara a cara no los conoce a ninguno de ellos! ¡Ah, no! ¡No! ¡Ah! ¡Interesante! ¡Sabe de sus vidas, pero no los conoce! ¡Qué bárbaro! ¡Hasta hace poco su ingreso aquí al programa era incierto! ¡Ah, sí! ¡Ella, en realidad, creo que ni ella imaginó que algún día iba a pisar este estudio! ¡Escuchen bien! ¡Escuchen bien! ¡Siempre quiso ser parte de América! ¡Oh! ¡Es chinita! ¡Así! ¡Y está enamoradísima! ¡Así que sorry, chicos! ¡Bueno, entonces! ¿Llevo el momento? ¡No! ¿Me cuentan que va a haber un proyecto de Pro TV? ¡No! ¿De verdad? ¡Ella va a estar ahí! ¡Ella va a estar a la cabeza! ¡A la cabeza! ¡A la cabeza! ¡A la cabeza! ¡A la cabeza! ¡Un ochenta! ¡Sí! ¡Es verdad! ¡Ah! ¡Ah! ¡También! ¡Así como Alexandra Leao! ¡Ella también! ¡Ha sido una reina! ¡Bien! ¡Sí! ¡Angie! ¡Angie y Michelle! ¡Dijimos como Alexandra Leao! ¡No sé qué hacen ustedes! ¡Por qué eres así! ¡Ella no ha tenido la oportunidad! ¡Mil disculpas! ¡Chicas, chicas! ¡Ya! ¡Mil disculpas! ¡Es el nuevo Jale de América Televisión! ¡Ah! ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Llegó el momento! ¡De presentar! ¡Por primera vez! ¡Aquí! ¡En este estudio! ¡Ah! 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 ¡A quién! ¡Dime de una vez! ¡Se lo digo ahorita! ¡Ella es! ¡Ella es! ¡Ella es! ¡Chúntala! ¡Quédate ahí! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Se trata de... ¡Una persona que por primera vez estará cara a cara frente a ellos y ellas! ¡Por primera vez se va a saludar con los guerreros y guerreras de este programa! ¡Ella es! ¡Ella es! ¡Caren Suárez! ¡Caren Suárez! ¡Bienvenida! ¡Ella es! ¡Ya está aquí! ¡Caren Suárez! ¡Ahí está! ¡Se saluda con los guerreros! Muy bien, Karen El Chávez, el guacho Nicolás Nicolás, una amiga, Karen Para el final, ¿te parece? Bienvenida Gracias, Luis Ahí está Ignacio, Tiago Zabander Emilio Meni, Callaza Ahí está todo Muy bien, Karen Pero cuéntanos ¿Por qué Nicolás? A Nicolás al final Quería este momento, justo Siempre cuando las presentaciones Nicolás Hola, Karen Una amiga Ponte Qué gusto Ponte aquí al medio, por favor, Karen ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes aquí en América Televisión? Este es tu lugar, María Pía Mucho se dijo Pero este es el lugar de María Pía Cofelo Definitivamente Sí, la gente ya estaba hablando Que había venido a... Pero no, no, no El famoso cerrucho Lo puse de moda, creo Bueno, ¿cómo te sientes en América? La verdad que bien Hoy día sin querer, creo yo O de repente fue planeado Sofía me dio la bienvenida a América En uno de los primeros programas Y fue maravilloso Porque también se dijo mucho Acerca de Sofía y de Karen Schwartz Y creo que, creo que vamos poco a poco A romper de repente el hielo Que mucha gente piensa que existe ¿No? Con Sofía se rompió Y espero que ahora también se rompa Con muchos de acá No, Nicolás Con Porchela Pero, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes aquí en el estudio con ellos? Extraña De los que tanto sabes y hablaste Sí Mira, mucho no sé Yo hablaba de lo que ellos exponían Claro, claro Ojo, porque las noticias las generaban ellos No nosotros Y tampoco inventamos, creo yo Y yo he llegado a América Porque mucha gente dice Ah, claro Llegas a América Y vas a estar como que No, no, no Karen es Karen Karen va a seguir opinando Lo que mejor le parece Por eso es que di un paso al costado Del mundo del espectáculo Porque creo que ya era momento De cambiar de faceta De estar del otro lado Claro Sí Y sobre todo como ahora Quiero dedicarme a mi familia Quiero ser mamá Creo que necesito un tiempo más de calma Más despacio Para mí misma Y por eso fue que Acepté este lindo proyecto Que se viene Claro, estás en un proyecto Con Pro TV Así que espectacular Vamos a ver Más adelante seguramente Nos irán dando pistas Con lo que se trata Desde ya Bienvenida a América Televisión Claro que sí Estamos súper contentos De tenerte aquí Así que nada Algo que quieras decirle A los guerreros Es que ponchan a Nicolás Es el capitán histórico Es el capitán histórico Por eso lo ponchan Aparte es el más guapo De los chingos Hola, lo veo sonriente ¿No? Sí, está bien Está tranquilo ¿Todo bien? Yo no tengo problemas con nadie Sí, tranquilo Paz y amor Pisa el love Pisa el love No es lo mismo Que digamos la cara de Patricio No, Patricio Creo que está muy bien Eso es lo que quería decir Patricio sí Como que no lo siento tan cómodo Porque lo conozco Y bueno ¿Tienes algo que decir? No sé Hay que darle la bienvenida No, darle la bienvenida Como a cualquier integrante nuevo ¿No? Acá a la familia de América Yo no tengo nada que decirle Hay muchas cosas que se dijeron Que sobre todo ella dijo Que a mí no me parecieron No fueron reales Simplemente fueron rumores Pero en fin Acá darle la bienvenida En verdad yo no tengo nada con ella Ni con nadie acá Bien, perfecto Entonces queda clarísimo Pero escúchame ¿Qué hace Michelle? ¿Está? ¿No? ¿No va Michelle? Sí, acércale Se activa Michelle Estoy feliz de que esté aquí Contenta, de verdad Yo siempre supe que Que el mejor lugar donde Karen podía estar Es aquí para que crezca más Para que sea realmente Su carrera muy larga, televisiva Me encanta que hayas vuelto a la televisión Me encanta que seas aquí en esa guerra Mucha gente de repente no sabe O no ha tenido la oportunidad De conversar contigo Fuera de pantalla Yo sí Y eres excelente Así que bienvenida Y espero que te diviertas Y bueno Espero que en algún momento Diga si eres leona O cobras Sí, ¿verdad? Hoy día va a decidir Si es leona o cobra Ah, está bien Perfecto Entonces ¿Qué pasa? Estoy aclarando Por si acaso mi corazón es leona Ah, ok Pero yo también quiero Las cobras También No, también quiero las cobras Yo Richel En días En días es cobras No hacía falta No hacía falta ¿Todo bien, Meli? Por allá Ahí viene Ah, también tengo algo que decir A ver No, yo feliz y cantada De verdad De Karen Que formes parte de la familia De América Acá hay buena onda Vas a sentir la buena onda Vas a sentir la buena onda La buena energía La buena vibra Y vas a conocer la verdad De cada uno de nosotros Vas a poder aprender A conocer a cada uno de nosotros Y vas a ver que somos gente De ejemplo Qué bueno, Meli Gracias Qué linda la Meli Bueno Algún hombre, ¿no? ¿Puedo cambiar lo que pensabas de mí? Buah ¿Puedo opinar algo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Puedo opinar algo? Bueno Yo creo que Y como consejo Nada más se los digo Chicas y chicos Porque no soy quien Para dar ejemplo a nadie Pero creo que La noticia que se genera Es en base a ustedes Porque ustedes Las ponen en bandeja Si ustedes Se cuidaran un poquito más Creo que no generarían Tanta noticia negativa Solamente eso Y por último Nicola Que si venía pensando Y decía Lo digo, no lo digo Lo digo, no lo digo Dilo ¿Sí? Bueno Cuando uno realmente Alguien juega Con tu imagen Siendo tú Una persona pública Hay que saber defenderse Y sobre todo Si te están tildando De algo Que no eres Saca tus pruebas Es la mejor forma De poder cuidarse Por lo menos Autocuidarse Y eso fue mi mensaje Siempre Si tú no eras Tildado Como se tildaba A veces Según las pruebas Que se mostraban Creo que lo más fácil Era tú haberte sentado Desde un inicio Y decir Yo no fui Y punto Ese es mi punto de vista Ese era el tuyo Claro Pero el mío no fue así El mío era arreglar Las cosas con mi expareja Por fuera Yo no quería meter Más a mi familia Lo vuelvo a decir Más a gente Comprometer a mi hijo Comprometer a mi madre Comprometer a la familia De ella Yo arreglé las cosas Por detrás Como lo quería hacer Yo no quería agrandar Más la bola Porque como tú dices Yo me sentaba en un set Y ese día Iba a haber dos semanas más Para que ustedes Sigan hablando Y yo no lo quería Así que preferí Alejarme de las cámaras Como lo hice en ese momento De ahí salí a hablar Después de un tiempo Cuando yo estaba tranquilo Porque creo que Cuando entiendas Lo que yo pasé En ese momento Yo no me sentía bien Sentándome a que me ataquen Y me ataquen Y me ataquen Creo que fue un momento Muy difícil de mi vida Para mí Para mi familia Y para mi expareja Para seguir dando de comer A la gente de espectáculos Así que para mí Fue la mejor decisión Tú tienes la tuya Para mí era salir a hablar Después de unos meses Como salí a aclarar Salí a aclararlo ella Salimos los dos a aclarar las cosas Y ahí quedó Por eso te digo Yo creo que Las cosas se han malinterpretado Muchas veces Ahora es Un nuevo año Gracias por ver el video Gracias por ver el video